Con el objetivo de aprender a temprana edad la historia de nuestro país y desarrollar la creatividad y participación mediante la utilización de títeres en preescolar, el viernes 18 de noviembre se llevó a cabo la obra de títeres de manos denominada Los Títeres de la Revolución, donde participaron niños y niñas interpretando a cada uno de los personajes que intervinieron en la Revolución Mexicana. La directora del preescolar, Sonia Martínez, mencionó que la utilización de títeres se estará llevando a cabo en los planteles de preescolar en los próximos meses como parte de las reformas educativas. Pues sobre todo que yo cuando inicié con este proyecto para el festival, pensé que por qué nada más los adultos íbamos a manipular los títeres. Para mí una cuestión muy importante es que los pequeños, que sus padres nos han dignado la confianza para su educación preescolar, tengan ellos también el protagonismo, la experiencia de que esos aprendizajes tempranos, de que ellos pueden, de que ellos crean también su personaje, y va a servir mucho para su desarrollo futuro. El maestro Jorge Montenegro, que ha sido nuestro maestro de artes aquí en el teatro, nos ha apoyado mucho con los proyectos, con los pequeños en cuanto a cómo motivarlos, cómo hacerlos que, como decían las maestras, el niño sienta su personaje, conozca de la historia, que creo que finalmente es la tarea de nosotros como maestros. Las personas con las que nosotros dependemos oficialmente hablando, nos comentan que es importante la parte creativa, que se está fomentando mucho, va a surgir un nuevo programa preescolar, parece que está por presentarse ya en fechas muy próximas, y que contempla todos estos aspectos que son básicos para que el niño desarrolle su creatividad, sea más participativo, más propositivo. Para mí, lo más importante es siempre pensar en el niño, ponerse en el lugar de ellos, y entender que nosotros tenemos una responsabilidad, y que debemos también ser conscientes de que el niño ya no viene a ser un espectador, viene a ser un actor de lo que él requiere en su vida, y eso va a fomentar, yo tengo mucha confianza en eso, ciudadanos más participativos, más conscientes de lo que ellos pueden hacer en su propio medio. Dos de los alumnos del preescolar nos muestran parte de la participación que tuvieron interpretando a dos de los personajes de la revolución. ¿Era malo, era bueno Huerta? Malo. ¿Por qué? ¿Por qué era malo? ¿Qué hizo? Porque quitó a este Madero, y yo soy de la revolución Madero, digo, que yo soy de la revolución de la poesía de Victoriano Huerta. ¿Qué dice la poesía? Yo digo, de la de Victoriano Huerta, digo, quitaré a Francisco y Madero, y me pondré en su lugar. ¿Por qué? ¿Por qué se quería poner en su lugar? Porque, 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 porque cuando dije yo, no me gusta que Madero sea presidente, el presidente debería ser yo, tengo un ámbar a acabar con Madero. ¿Por eso? Esa vez, yo quité a Madero, y el plan que tuve era, era, agarrar a Pedro, que los soldados, que, que son los quitares, que salían ahí, pues, ellos quitaron la Madero. Luego me puse en su lugar, por eso. ¿Y luego tú qué hiciste, para, para que no hiciera eso? Y luego yo, yo hice, yo no hice nada, nomás yo, yo no lo hice, yo también era de Victoriano Huerta, y taré a Francisco y Madero, y me pondré en su lugar. Dijo así. ¿Se enojó, se enojó? ¿Cómo se enojó? Y taré a Francisco y Madero, y me pondré en su lugar. Así de coraje, así de enojado estaba. Sí, sí. ¿Y luego tú qué hiciste? Nada más. ¿Nada más? ¿Ya no hiciste nada para, para quitarle del poder? ¿Cuánto fue lo que tú hiciste en esa rata? ¿Cuál es tu nombre? Humberto. ¿Humberto qué? Humberto de Jesús de Albinera Vega. ¿Y el tuyo, chavo? Este, Santiago Niño Escalante.